muy buena gente como están yo soy polakito bienvenidos a un nuevo gameplay hoy les voy a traer la segunda parte de los partidos que estuve jugando con los anormales la primera parte la voy a dejar ahí arriba la esquinita para que la disfruten y después vengan para este videíto así que sin más preámbulo acá les dejo con los super partidas o que nos mandamos adiós no siguen ahí siguen siguen me gusta porque eso eso demuestra buena actitud y así ya mate a uno uy que bien que me cambio que bien que me cambio tuya no pero qué te arrastró te arrastró si a mí también me arrastran a cada rato es yo lo arrastro uy casi no casi no yo también pensé en esto estaba calculado estaba calculado cuando yo te canto antes cuando yo te canto antes porque yo ya sé que entra voy yo es porque está re confió a ver que va si cuando yo te canto antes porque yo no le calculo yo soy matemático y ahora no le calculo velo ve velo ve ay demostra de que están hecho los colombianos Ahí Eso Uy, que bien que me bloqueó Esa entraba, mira Dos ahí Uy, estoy lejos, estoy lejos Bien Uy Epic save Epic save Me salió Epic save ¿Cómo la ves? ¿Cómo crees lo que hizo Durban? Es que ni yo me lo creo No, no, no tengo nitro No importa, tenemos A Benji Spray en el arco Si A Arcan Spray, ¿no? Ay, güey Dale, mira, voló, ese no sabe volar Ese no sabe volar Yo voy, yo voy Uff Uff Me quise hacer salt y no me salió No, hijo de pucha Yo siempre salto horrible Ojo, están ustedes dos peleándose ahí Yo voy para el arco Uff, uff Olazo Ay, chupapi Te lo cambio, te lo cambio Polaquito Si, pero estoy re lejos Vos tenés que avisarme antes Entonces yo ya me acomodo Saco yo Hombre Voy a tu lado Por si te la cambia Ay, bueno, no me deje solo Stay with me, dijo Cristina Hilera Uy, no Dos veces no le va a pegar Espera No Ay, voló por encima Ni intenté Ah, ni intenté Porque ya sabía que no llegaba Qué épico La salvada de Duan, bolón Ese va a estar en el video Si Si o si Si, esta teme una salvadota Eh, está en el, en mi directo está Si No, yo voy a sueldo a YouTube A ver si, si comparten a ver ustedes Hijos de puta el video O le encajan un like o sea Yo le di like Centro, centro Uff Uy, va a ser hecho Voy yo, voy yo, voy yo Ojalá en vez de una tapada así épica Pudiera hacerme un golazo así épico No Se le zafó, se le zafó, se le zafó Salvada Ay, lo choqué, lo choqué Ay, casi, casi, casi hago lo que quería hacer Ah, está descarado, me quitó Vamos 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 a jugar Mira si se agarraba el golazo que se le escapó, era un golazo Bueno Bueno Un epic gol Vamos ¿Quién va? Yo si Eso Ahí wey No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Despejen tranquilo, no se pongan nerviosos nomás Diferencia wey Un golazo Casi 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 Estaba muy épico ese doble boludo Los Lim 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 Duwan vas Duwan vas Duwan vas Voy, 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 sí, voy, 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 voy Señor, sí, señor So Vamos Duwan Hay una AFK ¿Podeo o no? Creo que llego, creo que llego, creo que llego Creo que llego Míralo, míralo Sí, qué buen pase Qué buen pase El Sidmen es Entró para quedarse a AFK No Yo voy Vale Yo voy atrás tuyo Sí, por si se me saca No, por si te chocan Porque ahí lo que hacen es chocarte ¿Qué te pasa? Bloqueado Era para pasárselo al arquero ¿Qué tal que el arquero haga gol? ¿Qué son los dos? Uy, me explotaron Uy, casi Yo era para apagárselo al arquero A ver si el arquero No, afuera No Te lo cambio mientras te acomodas No, no, ya me cagaron No, no, ya me cagaron Sí, ya Bloqueo No, me lo he dejado Bloqueo, bloqueo Ahí está Tuya, tuya, tuya No Ese desgraciado Me chocó horriblemente ¿Joder? Sí Vamos, se abatataron Se abatataron Se abatataron Aprovechen usted ahí Eso Aprovechen Aprovechen que se abatataron Ay, ese rojo Siempre sale por allá Atrás Dale Despeje, despeje no más Yo estoy en el largo Ahora sí me toca a mí Listo Voy al lado tuyo si hago Yo te la cambio si hago Autogol Trató de salvarla Y se hizo un autogol ¿En serio? No vi Sí, mirá ¿O estoy tan lejos? Se iba afuera Voy, voy, voy Creo que estoy adelante, ¿no? Sí Adelante de este Uh, mirá Esas son re peligrosas Esas son peligrosas No ¡Pucha! Esas son re peligrosas Yo metí bola encima Mira, mira, mira Y yo no tenía casi turbo Ay, verdad Y polaquito Como que fue No, iba para adentro ya Sí, igual entró Otro autogol Apoyo Golazo Oh Sí, casi Casi la salva El de la ventana El del despuerzo Por ahí gol Cuando yo te digo Golazo Es porque yo sé que es gol Está todo calculado Ahí está Yo también Yo entreno también acá No hay que Yo me pongo Arkan, vas, vas, vas Vas, 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 Arkan En modo libre Y también le meto Lo polaquito te dice Uy Gracias polaquito De nada, mi hermano Yo alcanzaba ese balón No, es que te la cambiaron Ahí está Claro, la cambiaron Arkan Si vos te vas a ponerle Si vos saque Te vas a que el arco Lo primero que hacía Agarrar y andarte para la derecha O para la izquierda Y agarrar los turbos grandes Y después volver al arco Sí Bueno Sí, güey ¿Qué está haciendo este? Uh Bien, que me cambió ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eh Te bloqueo, te bloqueo Bloqueadísimo ¿Cómo se la cuadraste? Bloqueadísimo Uh, pelota muerta Pelota muerta Pelota muerta Pelota muerta Me voy al arco Uh ¿Por lazo? No Si alguien la agarra Si hay gol Ese rojo Marita ¿Cómo vuelas de rojo? ¿Se le escapó uno? No, no, no Se le escapó ni en pedo Siempre la cambian, güey Sí Yo choco a este Para que no joda eso Uh ¿Sabes qué? Marcan Está pintando la pared La cambio, la cambio Ay, no, no la toqué Mierda No importa, no importa Bajen todo, bajen todo Bajen todo No más Creo que Creo que Ay, casi pasa entre los ¿Quién va? A ver La repetición Ay, chupapi No, ya Van los dos A ver ¿Con lazo? No 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 Uy No importa Se va a hacer la culo A colazo, ¿no? A un topo Vamos, gente Eso A ver la madre El rojo Me para cada rato Ese rojo Pelota lenta Pelota lenta Pelota lenta Ah ¿Ese rojo te qué? Me lo para cada rato Descarado ese Y ni se conocen, eh No Como más descarado Ay, casi, papu Le apunte al arco ¿Qué pasa ahí? Joder No voy Con la cambio Ah, ese rojo mal parido Rojo Vuela mucho Rojo Rojo Ay, ese rojo Vuela mucho Tengo una cantidad de partidos para elegir cuál pongo en el video Vas, Arkan Arkan, vas Y la gente lo ama Clama Ay, perdón, Arkan No te preocupes, bro Voy defensa Estoy en el arco Uy, Duancho Para el otro lado de Duancho La estoy sacando La estoy sacando Sigo yo, sigo yo, sigo yo Vayan para el arco Ya, ya No Ahí No, ese rojo Uy, pucha Nos van a meter, nos van a meter Llegaron tarde Sigo yo, sigo yo Ay, carajo Me abatate todo Qué pelotudo No sé por qué use tanto turbo Arkan Me empujaron a ver con todo y pelota Voy yo, voy yo Vale Uy, no Centro Reventé los dos Sí, la pelota quedó sola Yo me pasé, yo me pasé Estoy estrellado Estoy estrellado Estoy estrellado Estoy estrellado Eeeh, no Ahí voy yo Gol, gol, gol Eso porque le quise acomodado Ah, porque la bajaron pues Qué pasa ahí Nada, nada, nada No la tengo No la tengo Oh Son perros No, qué mal que hice No Ni yo me creo Esa salvada Eso no tiene que terminar Gol No Ay, casi la saco Qué buena salvada, boludo Esa pillota para atrás estuvo genial Sí, yo dije Uy, aquí fue Tenía que hacerlo No importa No importa Porque presencié Una salvada increíble Así que no me importa Que haya entrado Casi viene la revancha Tú ya, Duvan Ahí, pa, ahí, pa, ahí, pa ¿Qué pasó? Uh, bueno Ahí era No sé si ir No sé si ir No sé si ir No, quédate No Ayuda, bajen ya No Muy Muy centro esa Uff Uah Qué cerca estuvo Eso ¿Qué pasa ahí? Ahí está Ahí está el problema Ahí te lo mate Para que Quedáramos nosotros Nomás No tenía altura No, a ver Ahí tendría que haber Subido por la pared Me arraigo Porque viste Después que Hugo Te mandara a cagar Decir Ah, tendría que haber Hecho esto Tendría que haber Hecho lo otro Sí Sí Ah, la llevo La llevo La llevan La llevo La llevan No tengo turno No tengo turno Yo voy Ah Uff Qué buena Perdón, perdón, perdón No sabía que hubo venía No, no, no Tranquilo Pues si es gol Claro, mientras sea gol Igual Pese estaba ¿Mientras sea gol o que sea? ¿Fuera que lo hubieras quitado a él para hacerlo vos? Claro Diferente la cosa Uy Golazo Gol No Sí Ahí sí Sí Si Si Polaquito te dice que es gol ¿Qué pasa entonces? Sí sabía que Es gol si va derecho Si no, no No, no Está todo calculado Yo controlo Lo mismo has dicho Yo con Lo mismo has dicho Pero solo Solo se ha cumplido en dos veces que ha hecho gol Eh, ¿qué va a ser? De hoy que estoy cantando Yo controlo Yo con Solo Has cantado como 10 Y solo dos Oye, si han sido gol De verdad Mira el video Mira el video mañana Y se agregue Te tapo la boca No Casi, casi No, no Ay, no Nada que hacer Fue por encima Mío ¿Qué hacía ahí? No sé ¿Qué hacía de Karen En el arco? Vas Arcan Vas Arcan Vas Arcan Estás adelante Voy al lado Voy al lado Adentri Te digo Adentri Adentri A ver cuando aprendes Duan Si nunca se cumple Es la tercera No Esta fue la segunda vez Esta no cuenta Porque dijiste adentri Y no entro ¿Y los anteriores qué? O O es sí por partido Van Han sido como dos Volazo Sí Viste De lejos Lenta La pelota lenta Mira, mira Te digo La pelota lenta Suena un dolor de huevo Mira, mira Y vale El Sidmen Está FK No sé qué está haciendo Sí, está FK Yo voy, yo voy Yo voy Quédate Voy a ver Cana atrás mío Con las dudas Ay, no Sacala bien ahí Uy Uy Ese Duan La sacó de milagro Sí, la sacué de adentro Literalmente Está bien Vos quédate de portero Vos quédate de portero No, si fue chiripo Yo dije Ya baila y pare Y preciso la pare Grosero Yo dije Ya baila Y dejé hundir El acelerador Cuando vi Pum Le pegué Y la saqué Ahí fue Ah Casi la agarro Con una rabia Esa Reviente Bumblebee Me estoy mirando Toda la saga De Transformers De nuevo Qué buena película La pared La pared De pechito Loco De pechito Loco Adentro Mira Mira Entri ¿Qué qué 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 qué? Ahí sí te falló la premonición Es como la quinta vez Que lo escucho Que falla la premonición Joder Estamos ganando Porque yo hice todo el gol Y me critican Porque fallo No No Empate Eso por hablar A los dos A los dos segundos Eso por hablar antes A los dos segundos Tenemos que hacer el gol A los dos segundos Voy 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 No 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 Quédense atrás Quédense atrás Quédense atrás Quédense atrás Está terminando Voy yo Ahora sí 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 Vas 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 Estás adelante Yo voy atrás Se convierten en héroes Ojo ojo A ver ¿Cómo vamos? ¿Qué hacemos acá? Rebota ahí A vos se te escapa Y yo pegué el re espacio No 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 Ay me empujaron Yo hice cagada Era mi gol y fallé boludo Qué bruto Póngale cero Mirá Mirá el gol de Arkan ¿De tú van? No No pero casi Arkan ¿Dónde está? Gol Gol Casi Más entradita Arkan Y la haces ¿Eh? Sí Sí De hecho Esa es la intención Guarda Guarda Esa era la idea Vamos Dale muchacho Ejale que se abataten Todo Está allá atrás Tú y yo Sí por eso Golazo Golazo ¡Ay mío! Dío Sí Yo no toqué la pelota Suelen chocar los dos Fíjate Yo no hice nada Yo solo estaba viendo A ver qué hacen ¡Qué buen partido! ¡Qué buen partido! Dale Porque está Anda Arkan Y yo voy atrás tuyo ¡Ostras! A su casa por vivo El tornadito este no es tampoco que No papi No es mi guardia Se equivoco Eso te iba a decir va a ser autogol o que Se confundio el boeta era para el otro lado No es que queria No queria ser estrellado me imagino No casi A ver si Que golazo Golazo Yo no la habia podido ni tocar Esto se me acaban los pinchos y medio la toco Mmm que rico Tu ganes muy bueno tocando Si mira Y me dieron una patada hasta el fondo me mandaron Tu ganes bueno tocando y encima el de rojo le ponia duro Que buena es esa Arkanes Tu gol eh No 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 Ay me quedé justo Justito me quedé sin pincho No pues Ay que salvadota Yo no vi nada Yo estaba viendo hacia arriba con la pelota Una salvadota Ese tiene el poder de explotar Espera espera No No tiene pinchos Se fue derechito Todos subimos pues Justo le tocó el pincho Encima el compañero también tenía Así Arriba cayó Vas por laquito Estuvo en el momento indicado O la hora indicada No Ahora si te puedo decir que fallé Pero ahora no voy a fallar Ya se este poder ¿Ve? Los explotos y los toco O como es Van 2 Perdón Perdón Mía, 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 mía Ay me pase Alguien 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 No Alcane estaba pero le quedé muy mal Estaba de reversa pero no podía irme como hacia el punto Qué buena Gracias Autogol Vamos Yo ya iba a ir por el que te explotó Póngale gracias Póngale gracias Póngale gracias No sé con qué tecla es A ver Lo estoy buscando Lo estoy buscando Ya como se calientan Entonces ahí Puede ser o no Uff Sí, sí, sí Sí, sí Sí, fue Póngale Póngale gracias Póngale gracias Póngale gracias Párate ¿Cómo es que era? ¿Hacia arriba o no? Hacia la derecha Y a izquierda Derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Ajá Voy, voy, voy A la esquinita la mandé Me la centré yo mismo Aquí llego yo Y A ver ¿Cómo te la centraste? Tirale No, ya me la quitaste Ojo, ojo Ojo, ojo Que tiene en el imán Ay, qué flojo No, qué flojo Arcan, arcan Va para adentro Va para adentro Bien Así se hace Así se hace Un gol Póngale gracias Póngale gracias Izquierda Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Ay, se me fue Perdón Era costumbre Te gusta, putia Es que así Tenía que hacerlo Porque el otro man También la hizo igualita Entonces pues Claro, la venganza Uy, uy ¿Qué pasó ahí? Uy Súper teleporter Uy, me voy Sí, dos veces Perdón Vaya Vaya para arriba 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 Arcan, te cambiaron Yo los cambié Yo los cambié Yo los cambié Menos uno No, qué flojo Cuidado con esos tiros Ahí, arcan Sí Eso Eso Que alguien le pegue Ah, ahí fue Que alguien le pegue Yo tenía los pinchos También Pero Dice cagada Tempranito Yo salí Tice cagada Eh Casi la tocó ahí Se la quitaste ahí Se la quitaste creo Voy, voy, voy Estoy adelante Estoy adelante Voy, voy, voy Igual en 18 segundos Puede pasar de todo Sí Como otro gol de Duan O el de Arcan Arcan, Arcan Más encima los exploto Yo los empuje No podía hacer nada más Con la patadita Gol y explosión A su casa Ay no, perdón Gol y explosión Buena Vamos Así se hace Tiene equipo Los quiero un montón También Por dos Ya, ya me fui Estén Bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Yo la verdad Que la pasé genial Jugando con mis amigos Como siempre digo Si es mejor jugar con amigos Que jugar solo Les invito a que dejen su like Que dejen su comentario Que se suscriban Si no están suscriptos Y activen la campanita Para que YouTube Le avise La próxima vez que suba video En este momento Van a estar apareciendo Más videos de mi canal Los invito a que Se peguen una pasadita Los chequeen A ver que les parece Y me dejen su comentario Así que Sin más Me despido Hasta la próxima Adiós